Definitivamente, y hay que tomar mucha agua, eso es muy importante, pero goza también, amesunable, verduras, frutas, eso puede ser. Así es, y es que recordemos que los uñas son una parte muy importante de nuestro cuerpo para prevenir muchísimas enfermedades. Y también, y eso es como el circulador, esto que nos permite eliminar muchas toxinas. Uno de los alimentos que usted debe incluir para fortalecer sus riñones es la remolacha. ¿Por qué la remolacha? Bueno, es un alimento lleno de muchas propiedades diuréticas y de desintoxicantes que favorecen la salud renal. Al ser rico en este caso, este alimento es el...